La Federación está entregando material que servirá para educar, transformar y trascender a los jóvenes adolescentes, enseñándoles a prevenir y atender trastornos de alimentación, enfermedades de transmisión sexual y adicciones. Entre los materiales que recibió Quintana Roo se encuentran maniquís de bebés recién nacidos con problemas por consumo de droga, simuladores de síndrome de bebés sacudido, simulador de programación de bebés sano, sede gafas de grado de alcohol, de cannabis, LCD, manual de juegos de riesgos de adolescencia, exhibidores de diabetes, drogas y tabaquismo. Además, láminas, dispositivos de amamantamiento, chaleco simulador de embarazo y modelos exploradores de mama. Entre otros, por lo que se exhorta la dependencia que recibe el material para que los que cuiden lo aprovechen y le saquen el máximo beneficio.